Ya va a iniciar el programa que te va a hacer ganar Si, vas a ganar muchos premios durante estas dos horas de programa Y muy importante, vas a disfrutar de artistas nacionales Y aparte tenemos el campeonato nacional de karaoke Buscamos tu voz, que estas esperando Disfruta, disfruta, disfruta de tus amigos cantando karaoke Y aparte de las ocurrencias del gordo Que interesante, puedes ganar números de la pantalla Está con nosotros, recuerda que está nuestro canal en Youtube Y nuestras páginas en Facebook, con Gordo Regalón Un poco más de esta ciudad Que ya comenzamos a sentir compartir Pero muy buenas noches, venga donde usted se encuentre De verdad que estamos muy contentos Hoy vamos a estar haciendo un programa Desde este bello lugar que se llama Para restaurar Terminax ¿Usted sabe de Terminax, Mancena? Claro que sí, gordito Diga la dirección de Terminax A ver si se sabe de qué Diga la bomba del centro comercial del sur ¿Cómo se llama la bomba? Ah, no, no sé La bomba del centro comercial La bomba del centro comercial Certa Ya, en eso quedaron Certa Recuerda, se llama Cigarritos Vieja Sí ¿Usted llega de la bomba del centro comercial del sur? ¿Usted llega de la bomba? Al costado está este extraordinario lugar Que se llama Relax Donde estamos haciendo el campeonato nacional de Carabocque Y donde siempre presentamos una revista musical Hoy con grandes artistas De verdad que la vamos a pasar La parte bien Y usted que se quedó en casita Pues le queda Le queda la reciente El próximo El próximo viernes Puede estar con nosotros Que vamos a estar aquí En Cantina Relax Y El próximo domingo Dieciocho Estaremos aquí haciendo la gran final La primera gran serie final Donde vamos a estar apoyando Cinco de los grandes cantantes Del campeonato nacional de Carabocque Que tiene premios de Ciento cincuenta mil Senta y cinco mil Y Cincuenta y no Cincuenta mil dólares Bueno De verdad que es muy fácil ganar en este programa ¿Usted sabe cómo se ganan en este programa? Marcela ¿Cómo se gana? Don Lito Simplemente entrado a nuestra página de YouTube Dejando comentarios y compartiendo Unos de los programas Que ya están ahí subidos Sí Usted puede compartir varios ¿Vale? Recuerde que tenemos un premio De cincuenta mil De treinta mil y veinte mil dólares Que se va en treinta En treinta de este mes Con los chances Tres premios Para que llegan tres ganadores Para que la gente participe Para que la gente apoye a la artista nacional Y para que apoye todo lo que nosotros hacemos En nuestras redes sociales Y no solamente eso Que también se dejan A los lugares donde vamos a estar Que siempre el gordito regalón lleva premios Claro Y muy importante Muy pero muy importante Recuerde que están nuestras Páginas de Facebook Usted pone el gordito regalón Y van a aparecer todas las páginas Y usted empieza a compartir Y cada vez que usted comparte Y pone en comentario Tiene dos números ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mandar ese comentario Ya sea en YouTube o en Facebook Al Censuro 2813 El número de guardo Que todo se lo resuelve Y estamos súper contentos Vamos a empezar cantando Como el pastor No, 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 no Está cantando karaoke Para que la gente Para que la gente quiera Que somos karaoke Claro Y para que Marcela se cante una canción Primero las damas Después los caballeros Así es, ¿verdad? Porque con esta mujer Con esta pelota No podemos invertir No, ¿verdad? Me parece bien Que gobierno de la caballerosidad ¿Qué es? ¿Talas de vosotros? Yo, yo como me encanta ¿Talas de vosotros? Yo que chica ¿Talas de vosotros? ¿Talas de vosotros? ¿Qué es lo que vas a decir? Hacia adelante, por lo tanto Sigue, véanlo No pasa, no pasa ¡El nube! ¿Vale, Juanito? Ah, no, ya no entiende eso Ya Bueno, bueno, si va a ver La canción que voy a cantar Va a cantar la que siempre canta No sé, no, no tengo No Se ha cantado una diferente Solo porque vino usted Sí, porque vino usted Va a cantar una canción diferente Todo le digo de tu fuerza He estado cantando canciones diferentes De verdad, yo no le he dado cuenta Porque usted no presta atención No, 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 te oiga No Más que yo le presto mucha atención No hay que usted es la mujer maravilla Entonces me da miedo Que me desaparezca No, no, no ¿Usted cree que es la mujer maravilla? Pues sí, la gente ¿Se cree la mujer maravilla? Se ve en el espejo y dice Yo soy la mujer maravilla Es como que yo dijera Yo soy súper, súper mal Eso sí soy No puedo ser súper mal Súper, súper Aquí lo trajo con esta vieja Oiga el aplauso de este público Oiga, con aplausos de este público ¿Por qué está vieja? ¿Por qué está vieja dice? Déjame la abuela Usted siempre ve que ya me quedó con este ayuno ¿Parece? Es una becarajilla A uno Espero que me lo saliera ¡Parece! ¡Parece! ¡Parece!